Cuando se ensañaron conmigo y fueron muy rudos en las redes con lo de la economía, así describe Andrea Legarreta. El tiempo en que fue atacada por muchos mexicanos por hablar del dólar y su repercusión en la economía en México. Era una sección escrita por gente que sabe de eso, dice Legarreta y asegura que se le adjudicó una frase que... Nunca dijo, se necesita ser muy bruto para pensar que el dólar no afecta la economía, no solo de México, sino del mundo, claro que afecta y yo lo sé. Dice, amenazaron de muerte a ella y a su familia, dijo. Que lloró mucho y que llegaba a trabajar sin ganas de estar ahí e incluso en su casa se sintió... Dólida. Hubo un momento en que parecía que cometí un crimen, fueron capaces de escribirme cosas como ojalá que tú... Y tus hijas se mueran, voy a hacerte cosas terribles a ti y a tus hijas en frente de ti. Después las voy a matar, dijo que incluso tipos le mandaban fotos armados y le decían cosas que su alma... No daba para entenderlo. En su casa bajaba las cortinas, me metía a la cama y al llorar, veía la... Hora, decía ya van a llegar mis niñas, me limpiaba, me arreglaba, les sonreía, les ayudaba con las tareas y como... Eric no estaba en casa, las niñas dormían conmigo, ya que se quedaban dormidas por más que me decían ando... Leas, las cosas a las que ya no les da valor dijo que se sentía el medio por el cual... Llegaban a ofender a sus hijas. Aprendía a elegir a qué darle valor y a qué no. Legarreta ha estado... Presentando una serie de partes de su entrevista para... Hoy, en una de las cuales habla no sólo de la... Familia y del trabajo sino de su ilusión de conocer el mundo. El Chapo compartiría prisión con terroristas de alto... Perfil y enemigos de su cartel. Niño genera alerta en escuela, lleva pistola y le regala balas a sus compañeros. A mí me ilusiona mucho pensar que puedo conocer todo el mundo. Yo creo que todos tendríamos que juntar dinero... Pa' viajar y conocer lugares nuevos. Siga leyendo. ¡Siga leyendo!